El presidente del Banco Central de Reserva señala que los diputados de la Asamblea Legislativa deberán definir cuál será la fuente de financiamiento para el incremento del 2% del FODES. Recursos orientados a las municipalidades. Técnicamente, los recursos pueden provenir de préstamos o por el incremento de ingresos internos, ya sea aumentando los impuestos, creando nuevos o combatiendo la evasión y ilusión fiscal. Pero esto lo deberá decidir la Asamblea Legislativa. Especificado, de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal, la fuente de financiamiento para la formación del incremento del FODES. Digamos que va a ser importante encontrar esa vía de financiamiento. La ley de responsabilidad es muy clara cuando cita que cualquier incremento de gasto se tiene que tener ya disponible su fuente de ingreso. Yo dejaría a la Asamblea Legislativa a que sea ella la que...